¿Cómo puede ser, Mauro? ¿De qué la asesinó y no va a cumplir condena por ese primer crimen? De hecho, nunca estuvo a derecho. De hecho, siempre se sintió impune. Hablamos de Alejandro Javier Salaberri Gavarín, que en 2003, integrando una banda delictiva, asesinó al policía Cristian Agusti en Mar del Plata. Como pasaron 15 años, estuvo prófugo y no dictaron sentencia, la causa prescribió. Eso dice nuestra norma, aunque parezca increíble. Pero es la norma que nos rige. Ahora, ¿qué se descubre? A partir de la noticia de la prescripción, de la impunidad, de que no fue preso por el crimen del policía, que no cumplió pena. Se descubre, casi por casualidad, y creo que mirando televisión, la familia de otra víctima, atacada por el mismo victimario en 2018, en otra localidad que es Merlo, y con una falsa identidad a donde se había mudado, este mismo criminal prófugo de la ley, un año antes de que le prescriba la causa de Mar del Plata, estaba viviendo en Merlo, provincia de Buenos Aires. Había mutado su identidad al nombre de Lucas, y allí comete un intento de asesinato a machetazos, donde quiere matar al electricista Mauro Aragón. Lo vamos a corroborar ahora, pero entiendo que mirando la tele, y a noticiados de la prescripción de la causa por el crimen de policía en Mar del Plata, la familia del electricista dice, ese que queda libre en Mar del Plata, que está impune, que no paga por matar a un policía, es el mismo que quiso matar a Mauro Aragón en Merlo. Y a partir de información que fueron cruzando las familias, del aporte a la justicia, se logró identificarlo y meterlo preso en plena vacunación. La pregunta que abro es, ¿puede este detalle, que no es menor, que en 2018, cuando todavía no había prescripto la causa de Mar del Plata, intentó matar a otra persona en Merlo, con falsa identidad, puede cortar la prescripción, y que los juzguen de una vez por todas por el crimen del policía en Mar del Plata, en el medio, dos familias que se unieron para buscar al mismo asesino. Bueno, y vamos a hablar con estas familias, ahí las tenemos a Clédis, esposa de Ernesto, atacado a machetazos por el asesino, el electricista, que está vivo, con secuelas, lamentablemente, y Graciela, la mamá del policía Cristian Agusti, asesinado en 2003. Bueno, las saludo a ambas, les agradezco. Graciela, arranco con vos, que es el crimen de tu hijo y que, lamentablemente, por lo que contábamos y por las leyes que tenemos, prescribe. Recién se preguntaba Mauro si este nuevo crimen, este intento de asesinato, que se cometió antes de la prescripción de este primer asesinato que comete, podría hacer que la justicia lo haga pagar por los dos crímenes. Todavía no lo sabemos, no sé si vos tenés alguna información al respecto. Bueno, yo información fehaciente no tengo, pero sí que ya tenemos abogado para poder solicitar que la prescripción caiga por la razón de que a Mauro, en el 2018, es agredido, gracias a Dios, que fue por algo que no le pasó nada. Pero nosotros vamos a tratar por todos los medios de que esto se haga, o sea, que la causa caiga por el asunto de que, si fue en el 2018 y ya estaba prófugo de mi hijo, se le hizo la sumatoria que cuando vino a Cámara del Plata estaba prófugo por el otro caso. Entonces, señores jueces, vamos queridos, senadores, diputados, cambien las leyes si es necesaria, porque casi matan a Mauro, padre de seis hijos. Entonces, abramos los ojos y hagamos las cosas como se deben. Es que cuando no se hace justicia y un asesino queda impune, sigue matando. O en este caso intentando matar, no lo pudo hacer con Mauro. Y le quiero preguntar a Cleides, a su mujer, primero cómo está él, cómo está de salud. Y después nos metemos un poquito más con respecto a la causa. Hola, primero, buenas tardes. Gracias por escucharnos. Mira, Mauro, dentro de todo se puede decir que está bien. Algunas secuelas como que tiene puntadas en la cabeza. De hecho, el machetazo que le da en la cabeza le provoca fractura de cráneo. Dos sangrados internos. Y bueno, uno de los sangrados, por suerte, se disolvió. Y el otro todavía lo tiene. Así que, nada, él no puede recibir emociones violentas. Ni hacer, qué sé yo, por ejemplo. Él hacía trabajos en altura, ya no los puede hacer porque se marea. Pero bueno, lo importante es que nosotros los tenemos bien, los tenemos con vida. Y la familia de Agustín no puede pasar por lo mismo, digamos. No. Me conmueve mucho, Germán, Mauro, las dos, Clédis y Graciela, las dos, y sus familias. Pero, Graciela, especialmente recién te escuchaba, vos perdiste a un hijo, que es la pérdida más grande del mundo, que no tiene nombre. Y hoy estás, obviamente, pidiendo justicia por tu hijo, pero solidarizándote con Clédis y su familia también, y con Mauro. O sea, tenés una fortaleza y una especial intención por proteger a esa familia que logró que siguiera vivo, pero con secuelas muy graves. Eso habla de una gran generosidad tuya, a pesar de la pérdida que ha sufrido y de la falta de justicia. No, todo lo contrario. Clédis fue la que me ayudó a mí. Porque si ella no hubiera luchado por la causa de su esposo, lo mío hubiera quedado en la nada. Claro. Yo estoy muy agradecida con ellos, porque realmente, gracias a ellos, él está detenido. Y también le tenemos que dar gracias a un grupo que creo que se llama Usina de Justicia, que nos está dando una mano también. Y bueno. Ahora, ¿les digo algo? ¿Qué deseo? Les quiero contar algo a ambas, aprovechando un segundo que hablo con las dos y destacar la lucha de las dos. Me aporta el doctor Sergio Arenas, abogado penalista, el código, el artículo 67. Es claro, dice, textual, la prescripción se interrumpe solamente por la comisión de otro delito. Bueno, es el caso. Es el caso. Clarísimo. Si en 2018, estando prófugo por un delito que prescribió en 2019, cometió un delito precedente, no hay prescripción. Ojalá que le dé la razón el tribunal de Madre Plata y lo juzguen y lo condenen por el crimen del policía. Porque ahora hay dos juicios que tiene que enfrentar si esto ocurre. Primero, temporalmente, el intento de homicidio del electricista, de Mauro. O no, en realidad, bueno, hay que ver temporalmente. Pero un juicio y después, si lo de Madre Plata prospera, el otro juicio. Para que cumpla pena. Porque estuvo con identidad trucha en Merlo, se hizo amigo del barrio, y lo intentó matar a Mauro, escapando de Madre Plata. No hay peor traición. De impunidad y de traición absoluta. Bueno, Graciela, ahí la estamos tratando de recuperar. Pensaba Clides en vos y tus hijos. Seis hijos. Sos una mamá que además afronta la situación de tu esposo. Y seis hijos, ¿no? Una familia muy numerosa. Mucho esfuerzo. Sí. Al principio fue difícil, porque el sostén de la familia siempre fue él. Pero, bueno, tuvimos que tratar de salir y hacer lo que se pueda, primero por los nenes. Mi familia, la familia de él, que siempre estuvo, que fue la que nos ayudó en realidad. Mientras que él no podía trabajar. Si bien ahora ya no puede hacer los trabajos que él hacía antes, lo que puede hacer lo hace, ¿no? Claro. Y, nada, nosotros de nuestra parte queríamos pedirle a la fiscal que tiene el caso de Cristian, que tuvo en su momento, que lo vea, que por favor, porque nosotros, nuestra lucha fue nada, digamos. Fueron dos años y medio. En cambio, la familia de Cristian, los padres, la hermana de Cristian, la peleó y la lucharon durante tantos años y no llegaron a nada. Entonces nosotros le pedimos que, por favor, que reabran esa causa y que se fijen que él intentó matar cuatro meses antes. Nosotros no sabíamos su nombre. Por eso él tiene la denuncia a nombre de Lucas. Si hubiéramos sabido el verdadero nombre, las cosas hubieran sido diferentes, ¿verdad? Porque ahí cuando primero no hubiera ido a firmar su libertad tan tranquilamente y burlándose como se lo hizo durante todos estos años, hubiera sido diferente. Gracias a ustedes. No, nosotros vamos a seguir, por supuesto. Sí, Graciela. Quiero acotar que Lucas Orlando Lamas, como así se hacía llamar. Nosotros ya teníamos ese dato muchísimos años antes, pero nadie nos escuchó. Cuando mi marido y yo nos fuimos a Mendoza a buscarlo, como Lucas Orlando Lama, había estado ahí en un viñedo. Pero lamentablemente, como hay periodistas buenos, hay periodistas malos, hay médicos buenos, hay médicos malos, la policía también. Ojo, yo tengo el pañuelo azul de mi hijo, porque todavía creo en la policía. Pero, lamentablemente, cada vez que nos acercábamos con las investigaciones individuales nuestras, a él alguien le avisaba. Porque nosotros primero íbamos y denunciábamos lo que sabíamos. Entonces, si este señor no hubiera estado apañado por gente que ya está jubilada, que ya no está en policía, algunos sí, pero otros no, nosotros no tendríamos preso. Y no hubiera hecho lo que hizo con Mauro. Les agradezco a ambas, y vamos a estar atentos a ver qué es lo que pasa, pidiendo ni más ni menos que lo que corresponde, que es justicia, para un hombre que mató y después de varios años quiso matar otra vez. Y ahí teníamos el detalle que te mandaban respecto al Código Penal. No hay prescripción porque cometió otro delito inmediatamente, o por lo menos antes de que llegue esa prescripción. Así que lo que tiene que hacer la justicia creo que está muy claro. Vamos a bregar porque eso sea de esa manera. Les mando un beso a ambas. Y muchas gracias por el tiempo que nos dieron. Germán, ¿me das permiso decir lo último? Sí, claro, te dice. Gracias. Queríamos, antes que nada, darle las gracias a nuestros fiscales, al doctor Oviedo y a la doctora Monti, la DDI de Morón, que conjunto con la de Mar del Plata hicieron un trabajo excelente. Y nada, yo en el tema de mi causa estoy más que agradecida porque siempre nos abrieron la puerta a nosotros y nos atendieron personalmente, se tomaron siempre el trabajo. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Graciela.